buenas jugones y bienvenidos a otro vídeo de mortop games soy el doctor farlow y aquí os traemos un nuevo vídeo de afk arena en este caso vamos a hablar de soren soren pero vídeo de comunidad ya sabéis como hicimos el de euritz que aquí es básico que en comentarios pues participemos los máximos posibles para poner en nuestra equipo el daño que hacemos el nivel de héroes que tenemos vale por ejemplo vamos a volver a hacer una idea por ejemplo este es el equipo con el que yo he atacado antes de uno de los tracks que tenía y bueno con el daño que he hecho pues yo pondría nivel 220 pondría de alineación pondría se mira lucius rowan greth hool y rosaline y pondría de guión pondría pues el daño que he hecho que en este caso ha sido 49 millones de acuerdo vamos a ver mientras hablamos vamos a ver en la partida vale entonces este es el equipo que yo tengo voy a hacer aprovechar el vídeo y hacer un par de pruebas como ya he hecho este try pues este sería el de momento el máximo daño que hago yo a soren el vídeo de que se trata chicos pues se trata de que pongamos todos nuestro equipo tratemos de mejorar no porque ya seamos ir limitó late game porque la idea es que todos pongamos los máximos que queréis bueno que seamos y queráis participar pongamos nuestro equipo y entonces allí cualquiera en el nivel en el que estéis os daréis cuenta de vuestras pues este este el jugador es del mismo nivel que yo y está poniendo uno que yo no pensaba poner o no he mejorado no pues y mira qué daño está haciendo el doble que estoy haciendo yo pues entonces eso es una buena idea para tratar de llegar a llegar a conseguir ese equipo esa alineación que está haciendo más daño que tú por algo será no repasar habilidades de los héroes y esas cosas por ejemplo yo porque pongo a gredhul porque gredhul crea los bichitos estos que veis que está que va golpeando el bosque el bosque se gira y entonces deja de atacarnos a nosotros deja de encantarnos todo el rato y lo hace los minions que pasa también cuando coincide de que hay minions y bueno esqueletos de estos y hay minions el en el en el mapa pues que que lucius también les pone escudo y entonces aguantan más daño no hacen vale no no es depreciable tampoco el daño que se puede llegar a hacer pero también vale vale la pena sobre todo por eso y además gredhul reduce el daño mágico que recibimos todos y todo el equipo y en este caso soren hace el daño mágico cuando hace el ataque y tal entonces qué cambio voy a hacer yo por ejemplo ahora para probar pues el gredhul lo tengo que dejar porque seguro que en rosalín y roguan me sobreviven entonces es seguro lo tengo clarísimo pero vamos a probarlo vamos a probarlo entonces aquí en este caso yo pondría si mira adelante y pondríamos a belinda para tratar de hacer más daño aunque se nos muera roguan o rosalín que yo creo que se moriría antes roguan tal vez lleguemos a hacer más daño porque belinda es un personaje más de daño pues vamos a probar así este sería el equipo pues con el que me hago grits por ejemplo vale esperemos que no mueran rápido que se mueren a partir de cuando ya hemos bajado de los 50 segundos bien porque tal vez a lo mejor la la diferencia de daño que hace belinda con lo que gano yo teniendo a gredhul pues quién sabe a lo mejor vale la pena lucius scuddy bueno roguan se me ha muerto belinda se me ha muerto bueno no hemos llegado a los 50 segundos no no creo que superemos lo veis no lo veis lo que me a mí personalmente en este equipo me produce gredhul resistencia resistencia y que sobre todo no me esté atacando a los a los a nuestros héroes sino que gran parte del tiempo está atacando los a los zombies que va sacando gredhul pues nada como aquí no puedo parar y esas cosas y está porque si no pierdo el poco farmeo que puede haber hecho para poco farmeo en medio millón de oro que no está mal y cofrecitos pues algunos nos vamos a llevar interesante y se mira que aguanta la loca pero vamos aguanta lo vamos lo inaguantable para en este caso de linda a ver qué ha hecho pues vale ha hecho cuatro millones vale es que claro si me aguantarán pero no tengo yo tan poderoso a rowan ni a rosalín como para no como para no decaer entonces vamos a probar otra cosa vamos a volver a equipar a gredhul vale vamos a ponerle aquí que quito yo así mira no haya belinda vamos a ponerle la defensa y a lucius como nos aguanta ya lo he hecho en el primer try le vamos a poner el que haga crítico hay una hay una guía de lo que es lucius vale que la estoy preparando y ya veréis porque le pongo el de crítico ya lo veréis y el velocidad de ataque una porque no prefiero no quitar a ninguno de los otros artefactos que ya están usando los otros héroes más que nada para que les dé también supervivencia a ellos y ya se mira pues que tiene que tener ataque también vale pues vamos a volver a desafiarlo vale este sería el equipo titular sin poniendo a gredhul entonces yo como puedo mejorar este equipo evidentemente ascendiendo más todavía tanto a rowan rosalín como gredhul ascendiendo lo más no no podría hacerlo de otra manera y bueno mejorando equipo y todo esto ya lo sabemos vale aquí a priori rowan las pociones de rowan curan tanto a lucius como a gredhul vale lo importante es que rowan se me se me muere ese es el problema se me muere rapidillo mira le ha robado energía a robar la roba de energía a soren y se la ha puesto él si pone escudo lucius ahora mira lucius ha puesto escudo y veis está curando los minions y les ha puesto escudo y ahora que resultará a otros minions pam pero justo lo suelta cuando cuando ha venido el torbellino este y todos estarán muertos no no están aquí todavía sobreviviendo vale es una pasada porque es que ya os digo aquí lo que tener a gredhul es que no nos ataque los y eso está está muy bien y con la con la energía que nos da rosalín le se la da she mira pero roban la edad a al que pueda pero bueno no dejan en ser tics de 70 que está muy bien lo veis papá papá entonces contra más energía más veces cura lucius más veces gredhul saca gredhul saca a los zombies y aquí pues bueno se nos han muerto en el anterior trae no se nos habían muerto pero bueno vamos a ver 46 millones 47 vamos a ver cómo se queda y si se queda más o menos a la par que la otra vez 49 de hecho porque 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 se me ha muerto antes pero ya sabéis que esto es aleatorio totalmente se te puede morir antes o no pues ya sabéis cuál es la idea chicos vídeos de comunidad de morto games en este caso de la fecarena opiniones en comentarios poner el equipo nivel de héroes yo en este caso pondría 220 vamos a mirarlo para ello pondría 220 pondría de equipo de titular no este de aquí que te sale sino el que tú el que ponéis vosotros que yo en este caso en este caso había puesto de arriba abajo se mira lucius rowan gredhul y rosalín ok y pondría yo también un guión o lo que sea 47 millones bueno en este caso 49 millones vale y acordaros sobre todo sobre todo que todos los comentarios van a estar puestos en la web todos los que pongan alineación claro van a estar puestos en la web en el apartado comunidad de soren y allí todos veremos siempre siempre que queramos podremos ver los equipos que utilizan los otros compañeros que juegan al juego de acuerdo pues nada chicos un placer espero que este tipo de vídeos os gusten porque son diferenciados un poquito de lo que de la norma general de vídeos que hay de este tipo en youtube y me a mí me parece una buena idea pues y así tener más participación de todos y que sea una fuente de conocimiento vale para los que están en cualquier parte del juego porque a mí me han ayudado mucho los comentarios que me habéis puesto en otro tipo en otros vídeos por ejemplo de sobre o por ejemplo de gris vale yo he mejorado y a veces parecía tonto y absurdo de no usar a rosalín por ejemplo en gris ok pues nada chicos ahora sí nos vemos en próximos vídeos un placer como siempre y hasta luego que nos vemos en el próximo vídeo